Yo sé que tú te sientes sola, mirando el reloj, contando las horas Pero aquí estoy yo, no pienses en el mañana No perdamos tiempo la noche y se hizo pa' quitarnos las ganas Si la vida es buena, contigo beba, me pasaría la noche entera Que te formo la rumba Que te formo la rumba So nice Mami, ponte ready que esta noche tú y yo vamos a salir Un hombre como yo solo quiere ser feliz Abajo en la luna haciendo locura Dale mami, ven pa' que no te me hagas la dura Tengo la vacuna pa'l mal que tú tienes El tigre que tiene lo que te conviene Toma, que toma, coge lo que te gusta Mamacita, lo que se sabe no se pregunta Ya que estamos solo va a aprovechar ahora Y déjate llevar que se formo la rumba Go, 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 go El DZO, yo sé que para mi beba está puesta Te gusta estar conmigo, yo te dejo satisfecha Solo darte una vuelta, te tengo una propuesta Escúchame mami La vida es buena contigo, beba Me pasaría la noche entera Que se formo la rumba Que se formo la rumba Yo sé que tú te sientes sola Yo sé que tú te sientes sola Que se formo la rumba 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 Una baila bacanísima Remajando la liga Hasta calor Yo sé que tú te sientes sola Mirando al reloj Contando las horas Pero aquí estoy yo No pienses en el mañana No perdamos tiempo la noche Y sin sopa quitarnos las ganas